Para que grabe esa cinemática inicial Son las 11.24 de la noche ¿Hace cuánto no hacía este tipo de videos a esta hora? Y de miedo Porque estamos en octubre, papu Y no he hecho ningún video de terror Bueno, el de zombies contaría Pero ya me entienden Un juego de terror que me haga Que me dé susto A las 11.24 de la noche Qué inteligente mi parte, ¿no? Sí, bastante, diría yo Voy a mermarle un poquito Sí, más o menos así Se supone que ya está grabando, ¿verdad? Bueno No me quiso mostrar la cinemática La cinemática inicial En fin, no importa A ver, muy perturbadores estos bichos, la verdad Así que vamos a darle a New Game Yo, ¿verdad? ¿Por qué no te dejamos jugar con ella? ¿Por qué no te dejamos jugar con ella? ¿Por qué no te dejamos? ¿Por qué no te dejamos? Pero si me dejara ver bien esta porquería... ¿Dónde cae la E? C... Mierda Delete ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Pues eso no se jade muy Y me quieren decir dónde estoy Para... ¿Dónde carajos estoy? Tengo que oprimir esto No Tengo que seguir bajando Me creí que haya acabado la luz ¿Qué tengo que hacer? Ah, es que tenía que... Y me tengo que quedar aquí Me tengo que quedar... You can now open the elevator Using that bright, red And obvious button Let's get to work Es que let's get to work Lo hizo tan claro Allow me to fill this somewhat frightening silence With some lighthearted banter Due to the massive success And even more so The unfortunate closing Of Freddy Fazbear's pizza It was clear that the stage was set No pun intended For another contender In children's entertainment Unlike most entertainment venues Our robotic entertainers Are rented out For private parties during the day And it's your job To get the robots back In proper working order Before the following morning You are now in the primary control module It's actually a crawl space Between the two front showrooms Now, let's get started With your daily tasks View the window to your left This is the Ballora Gallery Party room and dance studio Encouraging kids to get fit And enjoy pizza Let's turn on the light And see if Ballora is on stage Press the blue button On the elevated keypad To your left Okay This Uh-oh It looks like Ballora Doesn't feel like dancing Let's give her some motivation Press the red button Now to administer A controlled shock Maybe that will put the spring Back in her step Look at me Let's check the light again Excellent Ballora is feeling like her old self again And will be ready to perform again tomorrow Now view the window to your right This is the Funtime Auditorium Where Funtime Foxy encourages kids to play and share Foxy Try the light Let's see what Funtime Foxy is up to No Foxy, no phone Looks like Funtime Foxy is taking the day off Let's motivate Funtime Foxy With a controlled shock Let's try another controlled shock Looks like Funtime Foxy is in perfect working order Great job In front of you is another vent shaft Crawl through it to reach the Circus Gallery control module ¿Por qué me tengo que arrastrar debajo de las cosas? ¿Dónde está la W? Vamos a ver lo rápido que ya Creo que me van a leer aquí Bueno, solamente estaban diciendo que era la Bueno, no hagamos tanta u ya que De pronto y se me viene On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium Let's check the light and see what Baby is up to Check the light A ver Looks like a few of the lights are out But we can fix that later Let's encourage Baby to cheer up with a controlled shock Odio hacerlo reaccionar Let's try another controlled shock Este si se esta reusando Let's try another controlled shock Estoy que le doy otro por si acaso Sabia que tendria que hacer eso Great job Circus Baby We knew we could count on you That concludes your duties For your first night on the job We don't want you to leave overwhelmed Otherwise, you might not come back Please leave using the vent behind you And we'll see you again tomorrow Como que lo que esta ah... Ese Yo ya sabia que esto iba a pasar Y no, quien es No, quien es Motion trigger Circus gallery event Y ya por favor Y por favor Dije por favor Y 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 por favor Voy también Y por favor El día Que hija Y este porque es azul. Y eso que tuvo que... Si, si, ya entendí, ya entendí. Noche dos, ¿verdad? Sinceramente no entendí que así. Una parte de ese compromiso es asegurarse de que no se sienten cansados de la voz que está escuchando ahora mismo. Usando el keypad debajo, por favor seleccione una nueva voz de compañía. Para el hombre, presa 1. Para la mujer, presa 2. Para el texto solo, presa 3. Para otras opciones, presa 4. Ay, no, este teclado me tiene más sin cuidado ver la S. Parece que tuviste algún problema con el keypad. Veo lo que estabas intentando escribir y lo automotrizaré para ti. Gracias por elegir... EnxD Team. ¿Eso qué carajo significa? Se supone que ya son activos, ¿verdad? ¿Y ahora qué tengo que hacer? O sea, yo solo entendí que había que estimularlos o algo así bien extraño, que no había llegado ya. No, pues parece que no. Oh, Dios mío. ¿Esto tiene la naricita? No. ¿Y esta de acá? No, tampoco. Y ahora sí llegamos. Ay, ¿qué nos espera ahora? ¿Saben qué es lo peor? Ah, yo me quedo aquí. Pero sé que no puedo. No, de pronto me sale un screamer por estar ahí y no salir de ahí. ¿Quién está hablando? A ver, se supone que no me pueden salir aquí, pues porque no me puedo defender y no puedo hacer nada. Pero yo sé que algún screamer va a salir en el... Algún día va a salir un screamer por esas ventiles. ¿Qué carajos tengo que hacer? Vale, parece que el que está hablando sí soy yo. Creo que Ballora tiene cosas mejores que hacer. Vamos a zaparla. Eso debería ser divertido. ¿Qué carajos hago? La estimulo. Ya lo hice. Mierda. Pero, ¿qué carajos hice? Pero, ¿qué carajos hice? No puedo hacer nada. 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 Vale, 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 vale. Hola. ¿Estoy estimulando un poquito? ¿Qué? ¿Qué? Parece que haya sido un problema con el sincronización de voz. Las configuraciones de default han sido restauradas. Por favor, proceda a través del vento de frente de ti, a la Auditorium Circus Baby. Vale, que vaya ya para acá. A ver, ¿qué objetivo tiene esto? Yo no creo que esto sea tan fácil. No sé qué es peor, ¿el silencio o qué te estén hablando? Vale, ya llegué. ¿Y esto qué es una ventana? Circus Baby had a busy day today. Let's check the light, and make sure she's in proper working order. Pero es que ni siquiera veo nada. Oh Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Let's try another controlled shock. Escuchadme las ventanas. Me ha dicho a perro. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vet locks, and oxygen. Commencing system restart. ¿Qué? Mi maricuna. ¿Por qué me apagaste la...? Motion trigger. Entryway bend. Funtime auditorium. Maintenance bend opened. ¿Qué, qué? Belora Gallery. Maintenance bend opened. ¿Qué carajos hago ahora? Me quedo aquí, me voy con la S. ¿Qué? Me voy con la S. ¿Qué? 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 Someone before you crafted it into a hiding place and it worked for him. I recommend that you hurry though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. Yo sabía que esa puerta iba a servir de algo. Yo sabía, lo sentía en mí. Under the desk. Esperen, ¿qué? Ya casi. Ya casi. Ya casi. Listo, cerrada. ¿Ahora qué carajos? Alguien me quiere explicar primero que era por qué reiniciaron el sistema, por qué escucho en las ventilas algo. ¿Por qué carajos me estoy escondiendo? ¿De quién me estoy escondiendo? Y con ruido. Y con ruido. Que lo mantenga... Que lo que... Que lo mantenga... Contacto visual. Con ruido. Y... 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 ¿Qué estás haciendo? Y... ¿Qué estás haciendo? Y... Y... ¿Dónde estás? ¿Cómo el tapero? ¿Ya te fuiste bien? No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Ah, ah. ¡Ah, ah! No me abras la puerta. No me abras la puerta. Su cabrón. Hijo puta. ¿Dónde... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, no, hijo de puta, no! ¡No, no me abras la puerta, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, ahora, por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¡Mi peruñita! ¿Cómo la vuelvo a cerrar? ¿Cómo la vuelvo a cerrar? ¿Qué es esto? ¡Qué complicado saltar con shift! ¡Esperate, esperate, esperate! ¿Qué hay por acá? ¿Y por acá? ¡Ah, sabía que había un secreto! Estaba viendo los minijuegos de... De Five Nights at Freddy's 3 Sabía que aquí había algo Ah, es que tengo que... Tengo que... ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con qué tiro esto? Es que... Este sí es... Sí... Siete... Alguien me quiere explicar... Cómo... Cómo lanzo los... Pastelitos... ¿Qué tengo que hacer? Este gusta muy extraño... ¡Ey! ¡Ey! Pero... ¿Qué como lo lanzo? Estaba averiguando todas las teclas... ¿Cuál... ¿Cuál? 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 Si bien... Sabía que había algo secreto abajo... Lo bueno es que aún nos lo dejan aquí, pero... Listo, ya la cerré Ya está aquí Va a querer abrir la puerta Lo raro es que la primera vez, o sea, la primera vez, esto si no se deja Listo, y ahora vamos a ver la segunda No sé si es porque esto no va a los FPS que tiene que ir No sé, o si es porque estoy managando esto mal No, ah, no, que 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 no, hijo de puta, que no Rendite, rendite, ey, no, no, pero es que me coge una ventaja demasiado bestia Ya entendí, ya entendí, ya entendí Creo Creo que entendí Ya cuando me la abra Y veo que no puedo cerrarla Miro para otro lado Y ya cuando Pues vas a un ¡Suscríbete al canal! Siempre, siempre, siempre te dicen que hagas las cosas manualmente Es que este mundo no ha evolucionado lo suficiente para poder hacerlo automático Si escuchas a Valora, quédate quieto Yo solo le hago caso a esa niña Lo que medio entendí Tienes que necesitas ir a través de la galería de Valora Usando la venta a tu izquierda para alcanzar la sala de rompimiento Es recomendable que quedes bajo en la tierra Y llegues al otro lado lo más rápido como posible Para no disturbiar Valora Eso que significa O sea que hay más sitios Perfecto Bien La escucho Ya ya sé Ya ya sé Vale Así sea un pasito que la escuche Tengo que quedarme quieto No griten por la hora que... Por la hora que... Pero... ¡Ay no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Scott Cauto se volvió una bestia Ey pero... ¿En serio? ¿Cómo lanzó hoy eso? No, 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 no... No quería activar el Windows Solamente no para ver si de casualidad era esa tecla A ver... A ver si no sé cómo lanzar esas cositas De que me sirve O será que tiene que ser encima de esos niños O será que tiene que ser encima de esos niños Blog Mayus por error A ver, ¿en qué parte me dejan? Un último intento Y ya, a ver Eso minimizamos Ah, ya, 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 ya Ahora sí, hagámoslo bien Ah, ya, ya It seems you are taking a long time Please proceed as quickly And as quietly as possible Me asustó este carichín Esa vieja, ¿por qué es tan grande? Gracias Gracias. Ya me harte esa tonadita. Mira corriendo pero sé que es muerte fija. Ahora se imaginan para volver. ¿Esto por qué está tan lejos? ¿Por qué hay un Freddy rosado y un Bonnie de marioneta? ¿Por qué está tan lejos? 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 No, 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 no. ¿Pero qué coño tengo que hacer yo? Oh, calma. Creo que era solo un mouse. Es hora de dormir. Vamos a volver a nuestra escena. Ah, ya, ya, ya. Entendí, ya entendí. Ya entendí qué tengo que hacer. ¿Alguien me quiere explicar cómo hago esto fácil? Ya, ya. Creo que entiende. Espera a ti, Velas. Todo está bien. Vamos a volver a dormir. Oh, calma. Creo que era solo un mouse. Espera, espera. Ya, 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 ya lo tengo. Es que no había visto esta cosa. Espera, espera. Es que esa barrerita de Launcher Level me asusta tanto. 7, 8, 9. Esto resta. Eh, por favor. Eh, por favor, vuelve a tu... Tengo que hacer todo esto sin que este me viole. ¿Y quién está hablando? Todo está bien. Vamos a volver a dormir. Ya, vale. Otra vez. Oh, calma. Creo que era solo un mouse. Ah, sé que estás ahí en algún lugar. No, nadie está aquí. Bueno, hola de nuevo. Es hora de irnos. Pueden ir a la escala. Vamos a volver a la escala. Tienes que escuchar cosas, tonto. Pueden escuchar cosas. Go back to your stage. Everything is ok. Si, everything is ok. Vete. Everything is ok. Let's go back to sleep. Ya. Esto ya está donde debe ir. Oh, calm down. I think it was just a mouse. ¿Quién está cantando así? Bájate, bájate. It's bedtime. Let's go back to our stage. You must be hearing things, silly. Just a gesture. Calm down and go back to sleep. No idea. Bájate. Go back to your stage. Everything is ok. Ah, no, 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 no. Everything is ok. Let's go back to sleep. Faltan poquitos. No, no, no one is here. It's bedtime. Let's go back to our stage. Menos de marica que está hablando. Ya está más cerca. You must be hearing things, silly. Este ya está a través ahí. Sí o que sí. Calm down and go back to sleep. No one is here. Vale, vale. Lo estamos tomando más o menos con... Y vuelve pues a la costra esta. No, no one is here. Y pues... Ay, casi que no... It's bedtime. Let's go back to our stage. Great job. This completes your tasks for the night. Please proceed back through the Ballora Gallery with care. And we'll see you back here tomorrow. Es que yo sabía que me van a poner a volver. Cabrones. Después de todo lo que hice. No, no hay nadie aquí. Sí, estás alucinando. No, estás equivocada. Serán tus propios pies. ¿Viste que no había nadie? ¿Qué zorra? ¿Y aparte cómo pueden hablar? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿De pronto? ¿Pero qué? ¡Chau! ¡Qué sufrimiento! ¡Pero ahora sí, ya! ¿Sí o qué? ¡Noche 3! ¡Pero ya es hora de comer! That and more happening now. Clara, the baby isn't mine. It is, Vlad. They had trouble catching him in the nursery today. So what? Lots of kids get hyper and run around and stuff. They had to knock him out of the air with a broom. I have to go. They're going to dock your paychecks. They can't do that. I'm a vampire. I don't get paychecks. You worked the graveyard ship at the Fry Me Taco. Don't lie to me. Oh, the humanity. When will the heartbreak end? When will these two ships passing in the night rekindle their long lost love? Tune in tomorrow to find out. It's interesting. Hey, why can't I eat? Ay, qué importa. Ay, ahora sí lo vamos a ver por aquí. Daddy, just once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? Oh, lo siento esta noche de nuevo. Ojalá les haya gustado. Like favoritos, suscríbanse. Welcome back to another pivotal night of your thriving new career where you get to really ask yourself. Yes, like favoritos, suscríbanse. Y nos vemos en la siguiente. Ya tú sabes cómo va.